La Policía Nacional dio a conocer dos capturas que se realizaron en las últimas horas. La primera en el barrio Divino Niño, luego de que un joven de 18 años agrediera a su madre físicamente, además de amenazarla con un arma de fuego. El segundo caso se registró en el barrio Primero de Mayo, donde un menor de edad se le halló en su poder un arma de fuego. Estamos sacando unos planes preventivos, disuasivos, operativos y de control, con el fin de evitar que los fascinerosos o delincuentes sigan haciendo de las suyas. Es así, como ayer, en una redada, en una requisa de identificación de personas, logramos capturar, aprender a un menor de edad. Este menor tenía en su interior un arma de fuego tipo revólver con 14 cartuchos para el mismo. Es de tener en cuenta que este ciudadano pretendía atemorizar a la gente o hacer algunos hurtos en el sector del barrio Primero de Mayo. Pero es curioso que del mismo modo nos damos cuenta como otro menor de edad, en el sector del barrio Divino Niño, por llamados de la ciudadanía, por llamados de su misma madre, fuimos informados que este menor estaba agrediendo a su señora madre. Nosotros tenemos una estrategia contra la mujer, familia y género, totalmente volcados. Inicialmente destacamos un protocolo con el fin de proteger a la señora madre. Este menor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantía le dé situación. Estas capturas se dan en el marco del plan de Semana Santa Yo protejo la vida. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos siga informando, para que esté atento de todas las denuncias, de todas las informaciones y requerimientos que ustedes tienen a bien, que la Policía Nacional, por medio del cuadrante y por medio de toda su oferta institucional, está dispuesto a atenderle los casos. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar para así vivir una Semana Santa en paz y segura.